¡Ahhh! Sí, dígame. Hola, Iván. Sí, soy yo. ¿Quién es? Hola, mira, te llamo del departamento de marketing de Asus. Pues sí, sí, sí. Sí. Hace poco participaste en un sorteo llamado Busmai PC. Estamos aquí en Madrid, el youtuber Alioli y yo, para entregarte el PC. Has sido el ganador. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? ¿Te hace ilusión o qué? ¿Vas a tener un nuevo ordenador? Casi ocho años con el mismo ordenador. Además, es una cosa que me gusta bastante y es bastante frustrante. No poder darle más con un solo muy básico, ¿no? Tú tranquilo, ahora en Asus nos hemos especializado en mejorar tostadoras. Vamos a hablar con los diferentes partners que tenemos para ver qué productos podemos sacar. y en unos días estamos en tu casa para... Le mando a tus fuerzas. Estupendo. Lleváis la tostadora ya, la jovencela, donde queráis. Vale, vale. Esa es la parte buena. Exacto. Pues... Pues muchas gracias, Iván. Te vemos en unos días. Gracias a vosotros. Nos vemos. Bueno, estamos aquí en Vallecas y hemos llegado a casa, Iván. Es un noveno sin ascensor. Sin ascensor. O sea, hay que subir... 40 kilos casi a casa de Iván. Que lo van a subir los chicos de Albicius que... Y nosotros. Nosotros hemos hablado que lo van a subir entre el youtuber y el señor de Asus. Vamos a subir a casa de Iván y vamos a ver qué nos espera allí, qué cara pone y... Qué cara pone al lado. Y a ver si le gusta. Vale. Así que... Vamos a ver cómo lo suben los chicos de Albicius. Los chicos de... Venga, yo cogiéndolo. Vale, ya está. ¿Sí? Hola, Iván. Sí, soy yo. Ah, soy Mario de Asus. Ah, hola. ¿Qué hay? Yo, Daniel y de Asus. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿podrías bajar para ver el ordenador que te hemos traído? Y así... Luego subimos. Venga, estupendo. Vale, hasta ahora. Hasta ahora. Lo que no sabéis es que... Lo que empieza es que... Él tiene que subirlo él. Hola. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mario. ¿Qué tal? Dale, dale. Pues nada. Aquí tienen las cosas. Qué pasada. Pues nada. Aquí se ha caído UsMyPC. Lo subes. Lo subo... Por la escalera, ¿no? Sí. Nos llamas. Sí, eso. Es un concurso... Son sólo 35 kilos, o sea. Tú lo haces. Ya, Iván. Venga. Venga. Gracias. Madre mía. Y se va. Y se va. Y se va. Venimos de debajo. Un novelo, ¿eh? Un novelo, ¿eh? Sabéis que voy a hacer sol y que venís de debajo porque no hay otra manera, ¿no? O sea... No funcionabas. Sí, sí. Sí, sí que funciona. Los chicos de avicio suben el PC, pero los chicos de ASUS suben andando. No. 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 Bueno, después de subir después, ¿entendrán el jornal o no? Vamos a ver la refontera. Venga. Pasad. Tiene un cabruchito. Te lo pido. Te lo pido. Bueno chicos, pasad. Te os enseño aquí... mi bicharras. ¿Te acuerdas de lo que tiene más o menos? Es más o menos de la edad de ésta también, ¿no? Sí, posiblemente. Para que os hagáis una idea, cualquier movilidad de gama media ahora mismo tiene el doble de potencia. Tiene dos núcleos muy potentes, eso sí, y luego en invierno pues da calor. Está bien, en verano también entonces lo tienes que apagar. Lo apagas solo, ¿no? Lo puedes abrir, ¿no? Lo puedes ventilar un poquito. Estupendo. ¿Qué es lo que hacías con este ordenador? Hombre, la verdad que he intentado hacer un poco lo que me gustaba, ya puede ser jugar o edición de vídeo, lo que pasa que con el tiempo pues dejó de ser funcionar y a día de hoy pues lo único que puedo hacer es navegar, ver alguna película, un poco más. Bueno, pues ahora los chicos de servicios te instalaron todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tienes tu nueva pieza. Increíble. Por parte de Cooler Master tenemos la caja, que es una Cosmos 2, con un buen airflow grande para que entren todos los componentes bien. Luego tenemos una refrigeración líquida, la Seidom 240M, con circuito cerrado, te durará muchos años y mantendrá fresquito el procesador. Estupendo. Luego tenemos una fuente de alimentación modular V1000, también de Cooler Master, y que te da opción a, si quieres ampliar también disco y duros o lo que sea, puedes meter más. Por otro lado ya pasamos a Kingston, tenemos dos módulos de 8 GB de HyperX, que en total hace 16 GB, y por otro lado tenemos dos disco y duros SSD de 120 GB, los Fury también de Kingston. Vale, por otro lado tenemos la Asus Maximum 7 Formula, una placa base muy potente para jugar, para editar, que te da muchas opciones. Como no, la gráfica, una 980, del nuevo modelo Strix. Y bueno, también hemos añadido unos extras que creo que te vendrán bastante bien, porque por lo que vemos también te gusta mucho la música. Tienes una SONAR FOEBUS, que ampliará todo lo que es el sonido y te dará una calidad de sonido mucho mayor. Y también hemos incluido una tarjeta WIFI, como podéis ver aquí están las antenas, que puedes conectar yo creo que con medio Madrid, ¿no? Y bueno, eso es un poco, un poquito todo, ¿no? Luego ya, lo demás es ya a disfrutar tú. Increíble. Es una pasada. Y bueno, pues por otro lado tenemos la Switch PG2780, que es una nueva pantalla de Asus, y que verás las cosas bastante bien yo creo, ¿no? con esto. Y hemos incluido un poco, pues todos los periféricos de la gama Strix, mecánicos, y que también te ayudarán un poco a todo lo que es el juego. Y por último, ya que es un PC sobre todo para jugar, te dejamos la edición de Watch Dogs. Estupendo. Y espero que lo disfrutes. Deseando de instalarlo y ponerme a jugar enseguida. Vale. Pues oye, un placer y muchísimas gracias. Quedas oficialmente gusteados. Pues ya somos uno más, ¿no? en la república de los gamers, ¿no? Y a ver si vienen muchos más. Un placer. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.